Voy a unir dos radicales del mismo índice. A ver, si yo pongo raíz cuadrada de 2 al cubo con raíz cuadrada de 2, como tienen el mismo índice, los puedo unir dentro del mismo radical. 2 al cubo por 2. Esta propiedad en general es así. Raíz de a elevado a m por raíz de a elevado a n. Bueno, da igual lo que hay aquí. A, B con índice n. Siempre que tenga el mismo índice, se pueden meter dentro del mismo radical. ¿Vale? No se lo diría, que si no me recuerda el dado en clase, que hay algún punto que no me ha acomodado. Lo tienes que saber todo. ¿En serio? Sí. ¿Todo acá en el salto a qué? Para aprender. Si hay puntos que no... A ver, los has dado, pero no te lo ha nombrado así. Ya está. Los has dado. Para hacer los ejercicios lo necesitan. ¡Oh! Entonces esto sería... Raíz de 2 a la cuarta, que es 4. Porque 2 a la cuarta es 16 y raíz de 16 es 4. Elevar un radical a una potencia. Propiedad. Raíz enésima de elevado a M. Elevado a P. Puedes meter dentro la P. Dice que es lo mismo que... Raíz de 16 es 4. A ver. Raíz. Raíz. Cuadrada de 2 elevado a 3. Todo elevado a 2. Esto es lo mismo que escribir. Raíz cuadrada de 2 elevado a 3 por 2. Es decir, que el exponente se multiplica por el exponente de dentro. Sería raíz cuadrada de 2 elevado a 6, que es 8. ¿Cómo sabes que es 8? Pues yo pienso esto. Esto es 2 elevado a 6 partido 2. Porque aquí hay un 2. Y 6 partido 2 es 3. Y 2 elevado a 3 es 8.